Los intendentes peronistas acuden a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Capital Federal, para exigirle a la gobernadora María Eugenia Vidal que declare la emergencia alimentaria. Venimos a entregar una nota y los compañeros intendentes, en representación de los 50 intendentes peronistas, venimos a traer una carta en función del tema social. El pedido expreso se basa en el aumento de la pobreza y la ampliación de la crisis que se viven en estos días luego de la nueva devaluación y la inestabilidad financiera del país. La voz de los intendentes se da en el mismo momento que las organizaciones sociales y la propia iglesia le exigen al gobierno nacional que avance con la misma medida. Un petitorio formal para, como explicaba bien Alberto Descalzo recién, poder charlar, hablar y expresar las dificultades y también las preocupaciones que tenemos los intendentes en su conjunto para ir dándole solución a diferentes cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos que no la están pasando bien por la coyuntura social, política y económica que está atravesando nuestro país y nuestra provincia de Buenos Aires.